Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Daylight Valley. Hoy tenemos el súper vídeo con las filtraciones de todo lo que llega a la tienda Premium y al juego con esta actualización. En realidad, ya sabéis que esta actualización es más chiquitita, así que todas las filtraciones que he encontrado hasta el momento son cosas que van a ir sí o sí a la tienda Premium, ¿vale? Si van saliendo más cositas, porque todavía es muy pronto, si van saliendo más cositas suficientes para hacer otro vídeo, pues haré otro, ¿vale? De momento os enseño lo que hay. Otra cosita que os quiero comentar antes de empezar y sin ser pesada, pero ya sabéis que en la anterior actualización se puso como muy de moda que la gente modificase su partida para introducir estos objetos de la tienda Premium y poderlos ver dentro del propio juego. Me lo habéis comentado en la anterior actualización y no, chicos, yo esto no voy a hacerlo, ¿vale? Creo que una cosa es utilizar mods o algún tipo de cosa así relacionada con el juego, pero otra cosa ya es modificar tu partida para meter elementos que sí que son Premium, ¿vale? Esto es algo que puede ser baneable y yo sinceramente no me voy a exponer, no vaya a ser que a los de Disney le dé un día por banear a jugadores o cuentas que estén modificando su juego de esta manera, ¿vale? Porque no dejan de ser cosas que cuestan dinero y estas personas las están teniendo en su partida de manera gratuita. Y luego tú demuestra que, no, no, si lo hago solo por enseñarlo, yo luego lo compro. Luego demuestra eso, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que hay muchos canales que hacen eso y si queréis ir a verlo para ver tal cual en el juego podéis hacerlo. Yo voy a hacerlo como siempre, os voy a enseñar fotos, además esta vez lo he preparado en modo exposición para que quede más chuli y luego lo que haya de vídeos y fotos de estas personas que filtran las cosas y las tienen dentro de su propio juego, pues yo os las enseño dentro de sus juegos, ¿vale? No dentro del mío. Así que, dicho todo esto, ¡vamos a empezar! Y como siempre, vamos a empezar por las casas que van a llegar al juego. En esta ocasión son cinco casas y la verdad es que hay tres de ellas que me tienen enamoradas. Aquí estáis viendo las primeras. Os he puesto unos presupuestos en cuanto a Moonstones, más o menos de lo que podrían costar, ¿vale? Las casas cuestan siempre en torno a 3.000 o 3.750 Moonstones y he hecho lo mismo con todos los objetos para que os podáis hacer una idea de lo que os gusta y pues calcularos un presupuesto de Moonstones, ¿vale? Así que nada, aquí estáis viendo las tres primeras casas. Tenemos una que es especialmente temática de Halloween. Ya os digo, después os voy a enseñar fotos y vídeos de cómo se ven dentro del juego y con esta, concretamente, vais a flipar porque me parece que es una pasada y esto en las tierras olvidadas es que es una auténtica maravilla. Yo, por supuesto, que la voy a comprar. Después tenemos este palacio de Charlotte que la verdad está muy chulo, es muy grande. Hay una foto en la que se le ve al lado del Tianas Palace y es muy, muy grande. Creo que está muy guay, pero este no sé si lo compré. Y luego tenemos esta casita que es como del Rey León. Así, esto estaría muy bien para el tema de ponerlo en la meseta, quizá. Está chula y me gusta, pero como os digo, hay otras que me gustan más. Así que esta, en principio, no creo que caiga. Ahora, vamos a las dos siguientes que para mí son mis favoritas. Ya me conocéis y pues tenemos estas dos de estilo otoñal y un poco Halloweenescas. Estas me parecen preciosas. Además, también tienen ese estilo cotas core. Obviamente, estas dos las voy a comprar. Yo ya no sé qué voy a hacer con tanta casa porque creo que estas quedarían muy bien en mi pradera ahora que la tengo decorada de otoño. Pero claro, es que no tengo sitio. Bueno, sí, puedo hacerles hueco. Puedo quitar la casa de Gastón y la de Bella, que las tengo ahí un poco meh, y llevármelas a otro sitio, a la Isla de Eternidad, por ejemplo, y poner estas en la pradera y hacer unas decoraciones. Es que yo ya lo tengo en mi cabeza, chicos. Ya tengo mis decoraciones otoñales pensadas y Halloweenescas para estas dos casas. Es que son preciosísimas. Me encantan. Nada, ahí estáis viendo que si hago un presupuesto y me compro las tres que quiero, por lo menos serían mínimo 9.000 Moonstones, ¿vale? Y esto teniendo en cuenta que cuesten 3.000, que puede ser que cuesten más. Así que nada, ahora vamos a pasar a ver estas casas en el juego. Pues aquí estáis viendo a esta chica que lleva, por cierto, el traje ese de las Moonstones. Y ahí estáis viendo las casas, ¿vale? Aquí están las dos primeras, que son las que yo sí o sí voy a comprar. Y, bueno, es que de verdad, mirad, esta otra es la del castillo de Charlotte, que como os decía, es muy grande, muy muy grande. Y al lado tenemos esta casita, pues que tiene un tamaño más normal, más acorde a lo que solemos tener en el juego. Mirad, qué pasada. Es que se ven preciosas. Y aquí, chicos, quiero que os fijéis en el detalle, ¿vale? Este chico está enseñando la casa. Es que no sé si es una casa o un objeto, ¿vale? Fijaros que cambiando la hora del día, aparece la gárgola por la noche. Entonces, no estoy convencida de que sea una casa. Puede que sea un objeto, pero me parece una pasada. Lo que es la animación que tiene, de que cuando es de día, como que no se ve. Y en el momento que se hace de noche, sale la gárgola así como tapándose la cara. Me parece flipante. Mirad, aquí tenéis también lo que es una foto de otro chico que lo ha filtrado, para que la veáis un poco mejor que en el vídeo. Él está en horario de noche y ahí tenéis la imagen. Como os digo, cada vez tengo más claro que no es una casa, porque aparte tampoco he visto el buzón. O sea, que puede que sea un objeto como la casa esta encantada, que parece como una especie de objeto muy grande, pero no es una casa, ¿vale? Yo la he metido ahí en el este de las casas, pero bueno, que puede que no lo sea. Y en esta otra imagen también de este chico, estáis viendo lo que os decía. El castillo de Charlotte, al lado del Diana's Palace, como veis, es muy grande en cuanto a tamaño. Básicamente es igual de alto y es más ancho, más grandote. Así que nada, para los que tenéis ese tipo de decoración del estilo Orleans, que hay mucha gente que lo ha hecho, creo que va perfecto, queda espectacular. Y guau, es que es muy bonito. Ya sabéis que además yo soy fan del color amarillo, es mi color favorito. Y me lo estoy pensando muy mucho. Y eso sería todo en cuanto a las casas, que no es poco. Ahora quiero pasar a enseñaros lo que es ropa. En esta ocasión, a la tienda Premium, solo he visto que se haya filtrado por el momento un traje. Eso sí, es espectacular. Vais a verlo ahora. Y lo que sí quería comentaros es que han dicho que el traje este de, ¿cómo se llama? La reina malvada, ¿os acordáis este traje que se podía conseguir en la anterior actualización de manera gratuita? Y que de repente desapareció, solo algunas personas pudieron conseguirlo. Pues los de Disney han informado que vamos a poder obtenerlo todos de manera gratuita de cara a Halloween para podernos disfrazar con él. Así que buenas noticias. Vamos a tener este traje en el juego para todos de manera gratuita y ya sin más dilación. En cuanto esté disponible, yo os avisaré, ¿vale? Si es que lo anuncian por las redes sociales. Así que nada, os voy a enseñar el otro traje que llega a la tienda Premium. Y es este que tenéis aquí. Es ese traje verde con esos volantes, así como estilo hada mala, que viene en un pack con un collar y esas cositas como para las manos. Las alas van aparte, ¿vale? Las alas no son del pack, pero evidentemente están hechas, pensadas para este traje. Yo voy a comprar las dos cosas. Lo tengo clarísimo. El precio de las alas es $1,750. Todas las alas cuestan esto. Y ahora sé que muchos os estáis animando con el tema de las alas por la animación que podemos usarlas. Es que ahora merecen todavía más la pena. Y bueno, pues el traje es un precio, ¿vale? Más o menos que puede estar en ese rango, ¿vale? Entre 1.200 monsons y 2.500 sería como máximo lo que podría costar en principio, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pasar a ver las alas dentro del juego. Y aquí estáis viendo a este chico con las alas. Me parecen súper bonitas porque tienen un diseño muy especial. Son como rectas, se mueven. No son como estas de polilla que quedan como caídas y tampoco son tan exageradas como las del Fénix. Me parece que son preciosas. Me encanta el color y con ese traje de hada mala y un buen maquillaje de estos que podemos hacernos en el juego. Es que esto va a ser una fantasía. Estoy deseando de que lo saquen para poder usarlo ya en el juego. De lo que es el vestido como tal, el pack que os he enseñado, no tengo ninguna imagen ni vídeo que se haya filtrado todavía. Como os digo, si se van filtrando las cosas y hay suficiente para hacer otro vídeo, lo haré, ¿vale? Si no, pues habrá que conformarse con lo que tenemos hasta ahora. Y ahora vamos a pasar a los sets de objetos, ¿vale? Que tenemos también unos cuatro. Por un lado, como siempre, tenemos un nuevo set de herramientas reales. El precio son 3.750 Monstons. Todas cuestan esto. Y este me parece que os va a gustar a muchos y muchas porque está evidentemente inspirado en las villanas de Disney. Tenemos por un lado el reloj de arena que haría referencia a Maléfica. El pico a la de Blancanieves, a la mala. Tenemos la pala que sería de la reina de corazones. La regadera de Úrsula. El teléfono móvil de Cruella Débil. Y la caña es la única que no asocio a ningún personaje. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Y luego, por otro lado, tenemos estas ventanas de aquí que están chulísimas. Estas sí os las puedo enseñar, ¿vale? Dentro del juego hay un vídeo. Así que ahora después vamos a pasar a verlas. Y el precio, pues más o menos, teniendo en cuenta que es un pack de 3, pues será entre 1.200 y 2.500 Monstons. Por otro lado, pues tenemos estos dos set de objetos que me parece que son muy completos. Sobre todo el primero que viene hasta con una cama, su tocador, vienen así cosas muy chulas. Todavía hay algún pack de la actualización pasada que no ha salido. Así que debería de salir pronto. Y luego tenemos el otro que está más inspirado en cositas que tienen que ver con el Rey León. Ya que esta actualización es de Timon y Pumba. Me parece que también es muy bonito. Aunque bueno, más sencillito. Veremos qué tal de precio. Porque dependiendo de lo que cueste, puede que alguno caiga. Pero en principio, no van a caer. Y aquí estaréis viendo las ventanas. Mirad qué chulas. Tienen un montón de detalles. Mirad esa con las telarañas. La manzana de Blancanieves. Esa de aquí. Es que esos colores me encantan. Me parecen preciosos. Y la última es la de Úrsula. Así que nada, ahí las tenéis las tres. Una pasada, vaya. Y ya nos van quedando pocas cositas que enseñar de la tienda Premium. Así que nada, dejad de llorar por las Moonstons que casi estamos acabando. Y tenemos estas tres cosas, ¿vale? Son tres objetos diferentes. Tenemos esta especie de órgano. Tipo mausoleo. Que me parece una pasada. Tiene interacción. Ahora después lo vais a ver. Luego tenemos este gazebo. Que es como el que hemos tenido de Tiana. Pero versión creepy. Versión, pues eso, de Halloween. Tiene sus telarañas. Está como un poquito más roto. Y luego nos queda este animalito. Que básicamente es Simba. Cuando se pone las hojas estas porque quiere ser el Rey León. Ya sabéis. Que costará dos mil Moonstons. Porque todas las mascotas cuestan eso. Las que vienen así solas. Solas, perdón, sin pack. Y los objetos, pues más o menos ese puesto el precio que vaya a ser. Pero como os digo, no tengo ni idea de cuánto cuesten. Vamos a pasar a ver lo que es en el juego estos dos objetos, ¿vale? Y aquí chicos, pues estáis viendo el órgano este que os decía. Yo pensaba que tenía una interacción. Pero he estado viendo bien el vídeo y con audio. Y no he escuchado nada. No sé si yo haya entendido mal la traducción de lo que ha comentado el chico. O es que simplemente no ha conseguido hacer que funcione. Pero si tiene alguna interacción. No lo sé muy bien. Pero bueno, ahí lo estáis viendo. Aquí estáis viendo el gazebo. Que como os comentaba, sí que tiene una interacción. Y ahí estáis viendo que es un objeto de los que atrae a los personajes. Para hacernos fotos con ellos. Igual que el escenario de Coco. O el objeto del campamento este que nos dieron. Con este último evento que tuvimos el mes pasado. Y aquí tenéis otra imagen del chico. Que como veis ha utilizado esa interacción. Y ha traído a algunos personajes. Y ahí se ha hecho la foto. Y hasta ahí tenéis todo lo que llega nuevo a la tienda Premium. Sin embargo, se han filtrado más cosas que van a llegar. En este caso tiene que ver con caminos de estrellas anteriores. Y obviamente de Halloween. No sé si se filtren más cosas. O si vayan a llegar más cosas a la tienda Premium o no. Pero yo os voy a enseñar las que sí. Y es que tenemos estos packs de aquí. Que son el primero. El que tiene que ver con pesadilla antes de Navidad. Son cuatro objetos. Del camino de estrellas de Halloween del año pasado. Y van a regresar a la tienda Premium en modo de pack. Y por otro lado, esos otros cuatro objetos. Son del primer camino de estrellas de Halloween. Y también van a llegar en otro pack. Aparte con esos cuatro objetos. Además, también llegará el traje para Stitch. Que ya sabéis que me encanta. Es una pasada y una maravilla. Todos estos objetos y este disfraz de Stitch. Los tenéis en mi canal. El año pasado hice una revisión. Comparando los caminos de estrellas de Halloween. Que teníamos los dos. Así que si queréis ver estos objetos en el juego. Y mi opinión sobre ellos. Pues os dejaré el vídeo por ahí. Para que podáis verlo. Más que nada, porque si alguien no lo tiene. Y queréis gastar vuestras Moons en alguno de estos packs. Pues para que os hagáis una idea de cómo son los objetos. El tamaño. Qué decoraciones podéis hacer con ellos. Y todo esto. En cuanto a precio. No lo he puesto. Porque obviamente esto al ser cosas que venían en camino de estrellas. Pues no tienen un precio establecido como tal. Entonces no sé qué precio vayan a ponerles. Además puede ocurrir que pase como estos objetos. Que tenemos ahora mismo en la tienda Premium. Que son de caminos de estrellas pasados. No, miento. Me he equivocado. Estos no son de camino de estrellas. Son de tienda Premium del año pasado. Y han regresado con descuento. ¿Vale? Entonces no sé si con estos objetos vayan a hacer lo mismo. Así que no sé qué precio puedan tener. Y pues ya estaría chicos. Esos son todos los objetos nuevos que llegan a la tienda Premium. Para ser una actualización cortita. En mi opinión son bastantes cosas. Espero que os sirva sobre todo para haceros un presupuesto de lo que queréis gastar. En qué cosas. Y antes de terminar iría a comentar dos cosas. La primera de todas es que no os he enseñado objetos que llegan nuevos gratis. Porque los hay en la tienda de Gilito. ¿Vale? En cositas nuevas. No os los he enseñado porque todavía no han salido. ¿Vale? Recién ha empezado la actualización. Y no hay mucha información sobre estas cosas nuevas. En cuanto la haya yo siempre os la comparto por el Discord. Todo lo que son muebles, papeles de pared, suelos y todas esas cosas que llegan nuevas. Yo os las comparto allí. Así que no os olvidéis de uniros si os interesan ver estas cosas. Por otro lado. Me han preguntado en los comentarios acerca de las piedras lunares. Y el nuevo pack este que tenemos con este trajecito. ¿Vale? Me habéis dicho si yo lo recomiendo. Como habéis visto no lo he comprado. ¿Vale? Y voy a deciros mi opinión con respecto a esto. En principio si tenéis Moonstons. ¿Vale? Para comprar cosas. Y no necesitáis Moonstons. Yo en lo personal no me gastaría 30 euros por un traje. ¿Vale? Porque es un traje. Es un look de traje completo. Y cuesta 30 euros. Yo esto lo comparo con lo que me costó el juego. La primera vez que lo compré me costó 30 euros el juego base. Y el DLC me ha costado 30 euros también. Entonces lo comparo con eso y digo. Con tantas horas de juego por 30 euros. Ok. Me parece un precio súper razonable. Ahora pagar 30 euros por un traje. Es que para mí es una auténtica locura. Ahora bien. No descarto que en un futuro aquí salga un pack de algo que me súper encante. Y diga. Me lo gasto. O sea. Esto quiero dejarlo claro. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Para gustos los colores. Y si a ti te encanta este traje. Cómpratelo. Yo ahora mismo. El traje me parece que está muy chulo. Me encantaría tenerlo. Pero a mí no me compensa gastarme 30 euros por él. Como os digo. Puede que salga otra cosa en un futuro. Y diga. Esto sí. Esto sí. Porque me flipa. Ahora bien. Si lo que queréis son piedras lunares. Porque queréis comprar monstons. Para compraros cosas de la tienda premium. Pues ahí sí que lo veo súper razonable. Y casi que es mejor gastarte un poco más de dinero. Y conseguir aparte este trajecito. Que comprar un pack más pequeño. Que no trae nada. En ese caso me parece totalmente genial. Pero como os digo. En el caso de gastarme 30 euros solamente por un traje. Que está muy guay. Pero que tampoco es la gran maravilla. Pues en mi caso no. En mi caso es un auténtico robo. Pero como os digo. Es que es eso lo mismo. A ti te encanta el traje. Y tienes dinero y te lo quieres comprar. Eres adulto. Haz lo que quieras. Yo a lo mejor me traen un traje. De otra cosa. Y sí me lo gasto también. Entonces quería dejar esto claro. Porque como algunos me habéis preguntado. Pues quería dar mi opinión un poquito más extendida. Sobre el tema. Así que pues nada chicos. Ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Tendréis más tarde hoy. El vídeo con las misiones de Pumba. Así que nada. Daros las gracias por el apoyo al canal. Sé que estáis muy contentos con que haya vuelto la serie. Entre comillas. Porque no es la serie como tal. Pero sí tiene ese toque. Porque al final soy yo haciendo las misiones. Así que estoy muy contenta de que os haya gustado. Y nada. Como siempre. Darle a like. Que yo lo vea. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Que llega mucho contenido de Disney y otras cosas. Evidentemente. Y como siempre. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 ¡Suscríbete!